Nosotros cuando nos constituimos como querellantes siempre decimos que somos unos colaboradores más de quién es el titular de la acción penal. Esta es una causa tremenda, con mucho dolor para la familia, pero con un compromiso de saber y conocer qué es lo que pasó con Priscila y por qué se hizo lo que se hizo con Priscila. La jueza de garantía aceptó, dadas las evidencias que había, acepta la necesaria prisión preventiva. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta y eso habla lo muy bien que se ha desenvuelto el Ministerio Público Fiscal porque si no, la jueza de garantía seguramente no hubiese otorgado la prisión preventiva si las evidencias eran muy endebles o muy vacías y seguramente esta persona estaría en libertad y hoy estaríamos pensando de quién o quiénes pudieron haber provocado esta terrible muerte en Priscila. Nosotros sostenemos a partir de este momento que de ninguna manera vamos a permitir que este ilícito sea calificado como homicidio simple. Nosotros entendemos que hay agravantes, que la vamos a demostrar, que la vamos a probar y bueno, en ese camino vamos a andar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!